Y tomen su panesito, por favor. Rosquilla rosa. ¿Qué te antoja, Ingrid? Aquí hay por si no quieren meter mano playa. Tequito de chocolate. Mira, mira, mira. Oigan, los japoneses dieron la vuelta al mundo dándole un golpazo al equipo Teutón 2x1 a Alemania. Pero además de esta nota internacional, se hace nota internacional. Lo siguiente, los japoneses, los más limpios de todo el mundo, terminando los partidos de fútbol, recogen la basura. No nada más nada de ellos. La de todos los que están alrededor. ¿Qué? La de todos los que tienen a su alrededor, sacan sus bolsas de basura y recogen todo. A ver. La de todos los japoneses, never leave rubbish behind us. ¿We respect the place? Not for the cameras. Yeah, not the cameras, not the cameras. La de todos los japoneses, not the cameras, not the cameras, not the cameras, not the cameras, not the cameras. ¡Qué bárbaros! ¡Qué bárbaros! ¡Qué bárbaros! ¡Qué bárbaros! dar la comida y cuando llegues a tu casa o veas un basurero, ahí lo necesitan. O sea, ya hay basureros y así mismo lo tiran. ¿Y cómo somos buenos para quejarnos? Cuando cae una gota en la ciudad de voladas las alcantarillas se tapan. ¿Por qué? Porque nosotros lo propiciamos por cochinos. Pero qué bueno y que esto nos sirva como buen ejemplo. Mucho que aprenderle a los japoneses. Para todo el mundo, una gran lección que nos dieron. Y esto fue Enviva News.